Existen diferentes maneras de disipar el calor en un procesador, tanto con disipadores de cobre y aluminio como también por enfriamiento líquido. Pero entre estas dos maneras existe un componente clave que hace de intermediario entre el procesador y el disipador, una pasta que su única función es la transferencia de calor entre un objeto y otro. Así es, la pasta térmica tiene como tarea principal y única la transferencia de calor entre el chi y el disipador, pero existen limitantes que van ligadas a la calidad de la pasta térmica. Algunas son más costosas que otras, ya que ofrece mejor transferencia de calor y la durabilidad de estas también su superior. Hola que tal chicos, yo soy Gospy y hoy hablaremos sobre las pastas térmicas. La razón principal de este video es porque me acaba de llegar la pasta térmica Notua NTH1, pero me voy a enfocar más en demostrarle la importancia de tener una pasta térmica buena versus la típica pasta térmica de tienda de electrónica. Pero sería extraño comenzar con las pruebas desde el principio, así que primero daré una breve introducción de qué es la pasta térmica y también hablaré un poco sobre el sobrecalentamiento o mejor conocido como thermal throttling. ¿Qué es la pasta térmica y cuál es su función? La pasta térmica es una pasta de color blanquecino, en algunos casos y en otros de color metálico. Están compuestas por diferentes materiales que ayudan a la transferencia de calor. Existen dos tipos de pasta térmicas, la de cerámica y las metálicas. Este tipo de cerámica se caracterizan por su color blanquecino. Están fabricadas en base a una composición de cerámica, con una mezcla de líquido o comúnmente silicona. Son las más baratas y las puedes conseguir en cualquier tienda de electrónica por un precio bajo. Las pastas térmicas de tipo metálica comparten la misma mezcla de silicona, pero a esta se le añaden metales como aluminio y plata, ayudando así a la conductividad térmica, que en la mayoría de los casos es más alta que las de cerámica. La única función de la pasta térmica es ser el intermediario entre el disipador y el chip, ya que aunque visualmente veamos que el procesador y el disipador tienen superficies planas y lisas, la verdad que microscópicamente no es así. Aún siendo planas, las superficies tienen relieves que para el tacto humano es inexistente. Ahí entra en juego la pasta térmica, ya que al cubrir el área del chip y unirlo con el disipador, todas esas imperfecciones quedan cubiertas gracias a la pasta térmica, ayudando así a que la transferencia de calor sea muchísimo más eficiente. Pero existe un problema relacionado con todo esto de la disipación de calor, y es cuando el calor generado sobrepasa la disipación. A esto se le llama como sobrecalentamiento o también conocido como thermal throttling, que en español es estragulamiento térmico, como el nombre lo indica. Consiste en que algún hardware de tu equipo está generando demasiado calor, y para que este no se dañe, pues comienza a bajar las frecuencias, en el caso del procesador y la tarjeta gráfica. Para que esté presente el estragulamiento térmico, algún hardware tiene que pasar el límite de temperatura soportada por ese hardware. En algunos procesadores va desde los 90 grados Celsius hasta los 100 grados Celsius, en las tarjetas gráficas se puede dar caso que incluso antes de los 90 grados esto comience a pasar. Aún así es mejor siempre estar informados con los límites de tu hardware. Así temperaturas de 80 grados pueden ser normales en algunos casos, incluso en muchas lácteos los 90 grados se consideran normalitas. Por eso es mejor informarse para el tipo de hardware que posees. ¿Cómo puedes percatarte de que tienes sobrecalentamiento? Pues es un poco sencillo de saber. Cuando sientes que tu PC está generando más calor de lo normal, cuando tienes tirones de FPS aún sabiendo que tu PC puede correr dicho juego, en ese caso puedes comenzar a monitorizar las temperaturas. El software que recomiendo es el HW Monitor. Es un software muy completo y es uno de los más usados por profesionales. Si sufres de sobrecalentamiento en tu PC, lo primero que tienes que pensar es ¿Cuándo fue la última vez que le hice limpieza profunda a mi PC? Si ya sabes que fue hace unos meses, sería recomendable observar tu equipo. Si los ventiladores poseen mucha pelusa y por todos lados hay polvo, pues esto repercute en que el sobrecalentamiento esté presente en tu equipo. Si ya después de limpiar absolutamente todo y removido todas las pelusas y aún persiste el calentamiento excesivo, lo único que queda es cambiar la pasta térmica. Claro está, tomando en cuenta que si ya has monitorizado las temperaturas y te percatas que el calentamiento excesivo es en el procesador o la GPU, pues tendrás que cambiar la pasta térmica del procesador. Si en dado caso ya la has cambiado y aún persiste, lo más recomendable es irse por un disipador superior al que posees y ya eso dependerá de tu bolsillo. Ahora vamos a la parte interesante de este video, la comparativa de la pasta térmica barata y la cara. Pues en este caso tenemos la pasta térmica de una tienda de electrónica que me costó 1.5 dólares por un gramo de pasta térmica versus la pasta térmica que compré por Ebay por un precio de 10.46 dólares. Esta pasta térmica es la Notua NT-H1 de 3.5 gramos. Ahora vamos a las pruebas directas, si existe o no diferencia entre una pasta térmica costosa o la típica pasta térmica de la tienda de la esquina. Lo primero a tomar en cuenta es que el procesador que tengo es un Ryzen 5 2600, el cual tiene un TDP de 65W. De por sí no se calienta para nada, incluso con el disipador de stock, pero las pruebas que haré serán con el disipador de cooler master hipertecuado. Solo digo que las diferencias no son grandes. Como les mencionaba, las diferencias no son para nada. Solo son unos 2 o 3 grados Celsius de diferencias. Y por un precio tan elevado, la Notua no ofrece un cambio abismal. Pero pasa algo con la pasta térmica genérica, y es el tiempo de vida útil. Mientras la Notua tiene un tiempo de vida de más de 3 años, la genérica no. No, la genérica de promedio duraría un máximo de un año, y eso es en un ambiente en el cual uses la PC para ofermática, y no para jugar. Mi recomendación es más que obvia, es mejor irse por lo seguro, y no que por culpa de la pasta térmica estés sufriendo de sobrecalentamiento. Una sola instalación de pasta térmica y ya a los 3 años la vuelvas a cambiar. Pero también digo, si no puedes comprar una pasta térmica muy costosa, usar una genérica te puede funcionar por unos meses, pero es muy importante siempre tener en cuenta las temperaturas. Si ves que son altas mientras haces una tarea que no necesite mucho procesador, pues recuerda que tienes pasta dental en tu procesador. Digo, pasta térmica genérica. Espero que el video le haya gustado, recuerden que pueden apoyarme suscribiéndose al canal. Si tienen alguna duda sobre pasta térmica, no olvides que puedes dejarla en la caja de comentarios. Me despido y hasta el próximo video.